Buenos días, doctor Gómez, que presidía hace un momento la mesa, señora embajadora, queridos compañeros de esta mesa. El doctor Montojo, que es quien me ha invitado a esta casa, ha relatado aspectos de mi currículum. Últimamente yo he puesto no sé dónde, que no nos van a recordar por nuestro currículum si hemos sido buenas o no buenas personas. Y en esta segunda cosa creo que mi currículum es mucho menor. Pero fundamentalmente es verdad que estoy aquí porque en la Fundación Universitaria Española, donde presido el Seminario de Historia Nacional Cisneros, se ha embarcado este año, nunca mejor dicho, en actividades muy serias muy profundas sobre Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Y lo hemos hecho creando para el 23 y 24 un congreso impresionante de grandes ponentes, donde hemos invitado también a todos los embajadores por donde pasó la vuelta y aquellos también que aman a España profundamente en este tema y van a compartir con nosotros. Más de 14 embajadores, entre ellos la señora embajadora, han anunciado su presencia. También hemos trabajado seriamente en estudios científicos para construir un vídeo en inglés y en español, donde los títulos finales del vídeo son las notas a pie de página de todo lo que se ha trabajado. Más de 50 obras consultadas y muchas de ellas citadas. Deciros también que hemos terminado un monográfico, donde el doctor Lucas también participa, de 10 autores, que esos días se le ha entregado a las personas que participen en el congreso. Por ello quiero agradecer también al doctor Sada, el rector de esta casa, con el que comparto amistad hace muchísimos años. Y dicho esto, pues empiezo a decirles que el título de la intervención, que va a ser muy cortita, tal y como han pedido, es la fe católica en la primera circunvalación de la Tierra. Saben ustedes que las ideas y creencias son antes que las tesis. Para poder formular una tesis, antes tenemos que tener ideas y creencias. Y sobre esas ideas y creencias aparece un aparato crítico desde la bibliografía que se requiere. Bien, también he tenido muy en cuenta a Eugenio Dors, cuando dice todo lo que no es tradición, es plagio. Y por eso creo que en una universidad como esta, donde se llega y se ve estéticamente el maravilloso campus que habéis creado todos los que estáis aquí, hay que venir realmente, como están haciendo mis compañeros de mesa, con verdadero aparato crítico para poder hablar de un tema tan importante. ¿Por qué ha suscitado este tema tanta importancia? ¿Sólo por los 500 años? ¿Sólo por la primera circunvalación que ya conocíamos? Bueno, ha tenido mucha influencia en los medios de comunicación, sobre todo, porque de la noche a la mañana le querían dar la autoría de este viaje a quien no le correspondía. Le querían dar la autoría del viaje a Portugal, que fue el que intentó machacarnos todo lo que pudo con esta acción. Y por tanto, la propia Real Academia de la Historia, uno de los documentos básicos en el que yo me he servido para trabajar esta comunicación que hago a ustedes, inmediatamente salió al paso con toda su autoridad diciendo lo que tenía que decir. Y ahí tenemos ese informe del 10 de marzo del 19 que todos deberíamos consultar siempre cuando nos ponemos en marcha para este tema. Así como no podemos evitar Antonio Pigafetta, que fue el que realmente nos dejó todo un afer de lo que ocurrió en ese viaje, ya que él mismo se embarcó con ellos y fue uno de los pocos que volvió también en ese viaje. La primera idea que les voy a decir es que el tratado de Tordesillas, que de alguna manera se ha comentado esta mañana aquí, hace posible el que se delimiten los territorios en el mundo. Estaba entonces Alejandro VI de Papa, reinante, y realmente se pudo establecer una serie de circunstancias que efectivamente, como ha dicho el profesor que ha hablado hace un momento, en algún momento también fueron cambiadas. Pero lo que estaba claro es que realmente España tenía autoría para poder realizar esta embarcación, este viaje tan importante. ¿Qué objetivos se plantearon en este viaje? Bueno, no olviden ustedes que la cosmovisión cristiana del momento hacía descubrir a la familia humana como una hermandad superior. Esto del concepto de familia no nos viene de la Revolución Francesa, nos viene del concepto católico de Dios Padre y hermanos en el mundo y, por tanto, descubrir nuevos pueblos como parte de la familia humana era como un imperativo. Y eso, especialmente los reyes católicos, lo van a ir fraguando desde aquella visión y aquella manera de entender las cosas y sus herederos. Abrir nuevas rutas comerciales adentrándose en una economía global. Las especies constituían el oro de la época. No lo olvidemos, el oro de la época. Eran importantísimas llegar hasta las especies. Y anunciar la fe católica a todos los que se encontraran, nuevos pueblos y culturas. Y no seamos presentistas. Hay que vivir el momento y las circunstancias y, aun así, sale reforzada toda esta entidad de cosmovisión cristiana. Magallanes era un español, porque se nacionalizó español. Y cada una de las afirmaciones las tenemos referenciadas. Él abandona Portugal después de una gran riña tremenda y hace que sus apellidos se hagan españoles, se naturaliza de alguna manera castellano y hace un testamento tremendo diciendo que para heredar sus parientes, si muriera su hijo, tienen que hacerse también castellanos y tienen también que llevar su escudo de armas. Es tremenda toda la acción que hay aquí para que realmente se pudiera hablar de otra autoría. Aén, de que la vuelta al mundo la da el cano, porque Magallanes, desgraciadamente, muere a mitad de viaje. Respaldo a la legalidad internacional. El rey Felipe VI, hace muy poco, palabras de su majestad el rey con motivo de la conmemoración de las capitulaciones de Valladolid en el monestirio de Nuestra Señora del Prado, Valladolid, 22 de marzo del 18, deja muy claro esa autoría, deja muy claro esa legalidad internacional basada en el Tratado de Tordesillas. Carlos I y Magallanes firman capitulaciones el 22 de marzo del 1518 en Valladolid, financiando la expedición con capital español íntegro y con el apoyo y financiación de la Iglesia representada en la figura del obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, que puso bastante dinero para poder realizar esta misión con autoría de la corona española. Cinco naves conforman la expedición. Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago y Victoria. Ninguna con nombre católico, ¿verdad? Todas ellas con nombre católico. Hay una cosa que me comentaba el otro día el arzobispo castrense, que me dejó muy impresionado, que la conocía, he buscado los datos y efectivamente están. Ellos, antes de salir, van ante la Virgen de la Victoria a rezar. Cuando vuelven, vuelven a la Virgen de la Victoria a rezar. Y la única nave que vuelve es la nave Victoria. Ahí dejamos, porque el aparato crítico no nos puede decir que hagamos un fundamentalismo del sentimiento, pero ahí dejamos si la providencia tuvo o no algo que ver. Cinco naves van a rezar ante la Virgen de la Victoria, vuelven a la Virgen de la Victoria, y la única nave que vuelve es la nave Victoria. Todas las naves tienen nombres muy señalados de confesión católica. Era una empresa que se aventuraba más que arraigada. Ha habido quien ha comparado esta travesía de lo desconocido al viaje a la Luna de nuestro tiempo. Las cinco naves parten finalmente de Sevilla tras encomendarse a la Virgen de la Victoria y pasa la gran oposición de Portugal que intenta boicotear desde el principio de la expedición, desde su misma concepción, en distintos momentos. El Pacífico. Bueno, el Pacífico le llaman ahora, por aquello, pero un mar embravecido. Pero, gracias a unas condiciones climatológicas especiales, pudieron navegar sobre estas aguas tan bravas porque se produjeron dos fenómenos del llamado niño. ¿Por qué el niño? Nadie dice más. Porque fue en Navidad y porque se le dedicó al niño Jesús. Ese topómino es el niño Jesús de Navidad. Y ya lo hemos olvidado, decimos el niño, ¿no? Dice vaya usted con Dios, adiós, adiós, y ahora le vaya usted con Dios. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, realmente estamos ante un fenómeno, bueno, pues con capacidad crítica. Ese fenómeno existe, suele pasar muy de vez en cuando. Ocurrió dos veces e hizo que lugares por donde hubiera sido la travesía imposible fueran posibles. Debe su nombre a que se produce en Navidad y lleva el nombre del niño Jesús. ¿Acaso fue una muestra de la acción de la Providencia en la que tanto confiaban y que tantas veces Pigafetta muestra durante el viaje? Nuevas islas, nuevas culturas, se ha señalado la cantidad de islas. Tras cien días de navegación por el Pacífico, llegan a diversas islas del mismo, a las que llevan la fe cristiana y ofrecen la protección de la corona española. Se celebra la Acuaristía con normalidad y se ora constantemente también con los nativos y se producen muchas conversiones. Son los primeros europeos que contemplan Filipinas. Magallanes muere en un enfrentamiento con los nativos de Mactana. Ahí hay una reyerta fuerte, quizás la más fuerte del viaje, uno de los pocos sitios donde los españoles no fueron bien recibidos. Tienen que partir apresuradamente. En otras muchas islas fueron bienvenidos. De hecho, hay una cosa preciosa. Cuando vas descubriendo el aparato crítico y te vas metiendo, llegan a una isla y le preguntan, porque llevaban a un señor con ellos que sabía el idioma nativo. Habían empezado durante el viaje, conocían más o menos de la zona, lo habían metido con ellos y les iba traduciendo en la medida en que podía. Llegan a una isla y dicen, oye, ¿aquí cuál es vuestro Dios? ¿Cómo le llamáis a vuestro Dios? Y contestan los nativos, Abba. ¿Cómo Abba? ¿Cómo Abba? Pero bueno, son las palabras que Jesús dice en la cruz hablando al Padre. Otra vez se ve la dimensión universal de la fe. Otra vez se descubre que Dios ha dejado su semilla en todas las naciones y en todas las culturas. Y Jesús, cuando llega, da sentido plenitud a todas ellas. Pero en todos los lugares podemos encontrar parte de esa fe. Vienen del este y vuelven por el oeste. Esa es la clave para saber que habían dado la vuelta al mundo. Y eso es lo que le dicen al rey cuando están entrando en Sanlúcar. Tras la muerte de Magallanes y la pérdida de numerosas naves, finalmente el Cano asume el mando de la expedición y decide volver a España con la no victoria por el oeste. La ruta portuguesa, aun sabiendo el riesgo que conlleva esta decisión, huyendo de los portugueses intentando no aproximarse, no aproximarse a sus enclaves. El viaje de vuelta por el Índico fue el trayectorio más peligroso de toda la inmensa travesía, tanto por los fenómenos naturales como para la necesidad de evitar las aguas portuguesas. Cuando alcanzan el cabo de buena esperanza, apenas quedan víveres, ni agua. Tremendo. Se ven obligados a permanecer durante nueve semanas parados, soportando terribles tempestades y enfermedades. Mueren 21 hombres. Tremendo. Pobrecillos. La desesperación del cano, al ver la muerte próxima de todos sus hombres, creen que van a morir todos, así lo relata Pigafeta, por escorbuto y nanición, hace que decida jugársela, como hacen los españoles de bien, y recala en Cabo Verde. Territorio portugués. Son descubiertos y, al pagar con especies, emprenden rumbo rápidamente, porque ven también su muerte en esas manos. El cano será el primer hombre en dar la vuelta al mundo, no Magallanes, que había muerto en Magdal. La Nao Victoria, con 18 hombres famélicos, en unas condiciones infrahumanas, llega a Sanlúcar de Barrameda, con las bodegas llenas de una apreciada carga de clavo que cubrió por sí sola toda la expedición. En palabras de Antonio Pigafeta, cronista, y uno de los supervivientes de la expedición, dice así. Gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre, entramos en la bahía de Sanlúcar, de los 70 hombres que formaban la tripulación cuando partimos para las Islas Molucas, en la que ya habían caído muchos, no eran más que 18, y esto, en su mayor parte, estábamos enfermos. Tras la culminación de la gesta, dan gracias a la Virgen de la Victoria en Sevilla, el mismo punto que habían partido tres años antes. Yo no sé qué me pasa, que me emociono, ya ves tú, con las veces que lo he leído y todo, pero me parece algo tan impactante, tan espectacular, que tengo que evitar que salgan las lágrimas. Consecuencias de la expedición, que esto es lo que más quiero basar, voy a ir muy rápido, presidente de la mesa, y termino. La circunstanación del cano, fruto de una iniciativa mercantil patrocinada por la corona española, en la que intervino decisivamente la Iglesia Católica, tuvo importantes consecuencias de repercusión mundial. Primera, dio por primera vez a los cartógrafos, astrónomos y geógrafos de Europa una idea real de las dimensiones de la Tierra. Esto es importantísimo, esto hoy sería el gran descubrimiento. Es más, se empezó a ver claramente que la Tierra era redonda, cosa que era muy difícil anteriormente a esto. Confirmó la conexión de los océanos del mundo, la conexión de los océanos del mundo. Yo me acuerdo cuando fui a Filipinas, cuando fui a Filipinas cubriendo al Papa Juan Pablo II desde el ABC la corresponsabilidad con España, fue una cosa que me emocionó mucho, ir a Filipinas y ser corresponsal del ABC, las dos cosas me gustaron. Recuerdo que cuando yo mandaba la nota por teléfono, por la noche y tal, decía, madre, era la primera vez que yo había pasado el océano y me daba cuenta de que en un segundo lo que era oscuridad se hacía luz y la luz se hacía oscuridad y cuando aquí dormían, allí vivían. Yo lo sabía, pero vivirlo te da una idea tan profunda de las cosas, tanta dimensión trascendente hay en todo hecho. Propulsó la primera globalización, esto no existía ni se esperaba, abrió nuevas rutas comerciales, permitió hallar nuevas culturas, posibilitó descubrir enfermedades desconocidas como el escorbuto y por tanto la medicina se adentró en profundidad. Descubrió nueva fauna, flora del mundo, descubrió nuevas culturas, permitió contemplar fenómenos naturales como el fuego de San Telmo o el fenómeno meteorológico del niño Jesús, como ya os he dicho. Realizó importantes descubrimientos astronómicos como las nubes de Magallanes, pero me voy a detener solo medio segundo y así doy cumplimiento a mis 15 minutos, anunció al mundo desconocido al dios del logos que hace desaparecer mitos y supersticiones. Esto me ha emocionado mucho porque, claro, si tuviéramos en cuenta el momento cultural de entonces, lógicamente todo se podía ir a la barbarie, ¿no? Pero que el cristianismo cogiera el logos, cogiera la filosofía griega, hizo por primera vez en la historia de la humanidad que la religión explicara lo que habían sido relatos, metarrelatos, mitos desde la filosofía, es decir, con conceptos serios, con intelectualidad seria. De tal modo que esto nos llevó algo muy grande a que realmente donde la religión podía ser superstición se empezara con toda claridad a descubrir que la filosofía griega en conceptos como persona, como moousios, como transustanciación, realmente daba sentido desde la razón humana y por tanto la fe era inteligible y racional. Eso es importantísimo. Eso es otra gran revolución. Y esto es cuando los padres de Salamanca dicen que España cuando fue a América no solamente llevó el sistema métrico, el sistema decimal, toda una serie de cosas, sino que en la evangelización llevó el concepto de razón más elaborado. Es una cosa tremenda. Si no pueden pasar siglos hasta que realmente la persona humana concreta estas acciones intelectuales, la diferenciación entre inteligencia y razón. Inteligire, solamente captar, también los animales tienen menos que los hombres, aunque tal, razón, aprehensión de la realidad en su conexión, la interconexión. Bien, pues todo esto en un momento tan importante como fue esta primera circunnavegación de la Tierra nos ayuda a entender dos cosas. Primera, cuando a Julián Marías le preguntan por qué usted no quiere irse de España a América a trabajar, cuando aquí le han negado en muchos momentos el profesor de universidad dijo porque no quiero dejar que mis hijos dejen de ser, porque no quiero que mis hijos dejen de ser españoles. Hay una manera en el mundo de ser que se llama ser español. Hay una manera, unas trayectorias de entendimiento donde la fe católica tiene una especialización concreta en ese terreno para todos nosotros, más allá de lo que ha supuesto una historia de romanos, de godos, de irnos fuera nueve siglos para bajar después a reconquistar ese reino godo, de los reyes católicos, de pasar por España con el tercer concilio de Toledo toda la acción de Occidente y llevarla a América, hay una manera distinta de ser español. Y segunda, y segunda, aun con todos los errores que cualquier humano tiene, aun con la disculpa de ver en los siglos anteriores cada cosa, porque también dentro de unos siglos a nosotros nos dirán, no sé qué pasa con el micrófono, nos dirán que hemos hecho barbaridades en esto o en aquello, que no entendieron cómo parte de un territorio se pudiera sobrevar en un día determinado y no se hicieran lo que tendría que hacerse, aunque dentro de unos años a nosotros nos dirán también esas circunstancias de una manera o de otra, quiero deciros que la fe católica siempre ha llevado los fundamentos del hombre, ha trabajado por la concepción profunda de la persona humana y en todos los momentos y en todas las grandes expediciones ha estado. Ojalá que la última revolución que está acometiéndose, que es la revolución tecnológica, la singularidad tecnológica, lo mismo que en América, lo mismo que en este viaje se embarcaron sacerdotes, la cosmovisión cristiana, hubo un diálogo férrazón-fecultura, ojalá que también la tengamos, porque el gran peligro que tiene la singularidad tecnológica, que es algo revolucionario, buenísimo en unas partes y en otros menos, pues es no tener una antropología y una ética que la pueda sostener y pueda hacer que el hombre no pueda ser trastocado, que el hombre siga caminando hacia adelante con esperanza. Muchas gracias. 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 Gracias.